No hay mañana en Atlético Nacional. Este sería el partido que definiría la estadía de Pedro Sarmiento en el conjunto verdolaga. Y es que se dice que las directivas verdolagas no aguantarían una derrota del equipo en el próximo partido. Atlético Nacional ya habría tomado una decisión acerca de la dirección técnica de su equipo profesional. Actualmente, la toma de decisiones usa un aspecto que no termina de convencer a toda la hinchada del conjunto verdolaga. La demora, la incertidumbre y la poca comunicación asertiva que hay entre la afición y el club hacen más difícil la aceptación del hincha sobre la directiva. La grandeza del club, los campeonatos, la vitrina y la jerarquía de Atlético Nacional pide a gritos que se tomen decisiones tanto en la interna como en la externa del equipo. No es posible que un club con los pergaminos que tiene Atlético Nacional no sepa si tiene un cuerpo técnico en el cual confía para el futuro o quiere relevarlo. Actualmente, Pedro Sarmiento es el director técnico de Atlético Nacional de forma interina, lo que quiere decir que ya la dirigencia le habría comunicado que están en busca de un nuevo cuerpo técnico y que él no es opción para asumir la dirección técnica en propiedad del equipo más campeón del rentado nacional. Sin embargo, los resultados inmediatos le estaría dando una vuelta de hoja al asunto. Las decisiones que ha traído Pedro Sarmiento junto con su nuevo cargo han sido completamente acertadas para los intereses del club. Cambios de posiciones, novedades en las convocatorias y sacudidas de tablero han hecho de este nacional un mejor equipo. ¿Qué tendría que hacer entonces Pedro Sarmiento para ganar más tiempo en su cargo? Existen rumores que indican que Mauricio Navarro, acompañado de todo el equipo administrativo, no aguantaría una derrota este lunes 26 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en el partido válido por la fecha 14 de la Liga Betplay Di Mayor 2022-2. Partido que enfrentaría al Atlético Nacional ante Patriotas de Boyacá. Y al parecer, ese duelo entre David y Goliat es el que definiría el futuro inmediato de Pedro Sarmiento en Atlético Nacional. Déjame leer en los comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del Club Verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este video. Déjanos leer en la caja de comentarios qué tal te ha parecido esta información. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo y hasta pronto.